Bueno, lo primero, pues agradecer la comparecencia y desearles al consejero y a todo el equipo, pues bueno, la mayor de las suertes y lo mayor de lo fructífero de esta legislatura, que eso será bueno sin duda para Asturias. En cuanto a su comparecencia, bueno, hay varios temas que queremos tratar, vamos a ver cuánto de ello tenemos tiempo. El primero lo marca la actualidad y lo ha marcado la actualidad durante todo el verano y es la situación de las cercanías. Cuando le escuchaba, daba cierta sensación de decir, bueno, quitémosle el drama a las cercanías, no es para tanto, se está trabajando en ello, hay un plan de inversiones. Pero bueno, ha habido más de 4.000 cancelaciones de viajes durante este verano, que usted que ha estado en un sector empresarial entiende que eso daña la reputación de cualquier compañía. Una compañía pública que tiene 4.000 cancelaciones, que deja tirar a la gente sistemáticamente durante meses, que provoca una incertidumbre sobre si es capaz de dar el servicio, lo que hace es hundirla. Y eso se demuestra cuando vemos que en 2003 la FEB tenía 13.000 viajeros y ahora tiene solo 4.000. Las políticas desde nuestro punto de vista o es una incompetencia y una incompetencia de gobiernos que en este caso y en los anteriores ha sido también de su partido, o es un intento de desmantelar esa situación. Con lo cual, yo le quería preguntar cuáles son las soluciones. Ha hablado de este plan de cercanías, que son 600 millones de euros, pero que en el presupuesto que se presentó este año por el Partido Socialista solo incluía 41 millones. Con lo cual, hasta que ha dado 600 o esperamos 20 años o se aumenta la inversión, con lo cual hay algún problema. Y nos preocupa, ¿no? Y nos preocupan no solo las cancelaciones, sino no solo la inversión en la vía, que es evidente, que es necesaria, sino que también hay otros problemas estructurales. Quiere decir, las cancelaciones de este verano mucho tienen que ver con la falta de reparación de los aires acondicionados. Bueno, eso es una cosa que se puede prever y que no se ha previsto y que no es tan cara, no es tan costoso. Con lo cual, ¿qué análisis y situación hace usted de las situaciones de las cercanías actualmente y qué soluciones en el largo plazo? Entiendo que es el cumplimiento de ese plan de cercanías, pero en el corto y medio plazo, que es lo que lo proponen hacer. Muchas gracias, señor Ripa, por los deseos que ha expresado para mí y para el equipo, en definitiva, en relación con la gestión del área. Bueno, este es un asunto, yo llevo dos meses apenas de responsabilidades, pero desde el primer momento me he puesto a trabajar en este asunto. Por la actualidad, como usted decía, entre otras cosas, y por el deterioro que yo he reconocido y el presidente ha reconocido desde el primer momento. Desde el primer momento no tenemos ni un ánimo de ocultación, porque es evidente, además, que los servicios están francamente deteriorados. Ya lo he explicado y coincido con la percepción que usted tiene. Esto requiere un trabajo de largo plazo y requiere acciones de cortísimo plazo. No digo de corto, de cortísimo plazo. La situación de FEBE no voy a incidir mucho en el diagnóstico, que está muy hecho. En fin, solo decirle, por ejemplo, que el parque de maquinaria de FEBE tiene una media de cuarenta y pico años de edad. Bueno, con eso se colige cuál es el estado de la calidad de la prestación del servicio. Hay que trabajar en ese plan que hacemos nuestro, obviamente, porque nuestro es ese plan de cercanías a horizonte de 2025. Un elemento relevante, que es este, el material móvil, está encargado. Y cuando se habla de ejecución del plan, habla de unos millones. Claro, ahí no están contabilizadas cosas que, desde el punto de vista administrativo, están encaminadas, porque hasta que no se consolide el trámite no se cuentan con efectos de ejecución. Pero, por ejemplo, la maquinaria está encargada. No forma parte del 24% del cumplimiento del plan que está en estos momentos en esos términos. Está encargada la maquinaria, pero la maquinaria se entrega a tres años vista. Tres años vista, dadas las circunstancias del servicio, son muchos años. Pero, bueno, no podemos incidir en eso, porque es el periodo de fabricación, en definitiva, del material. Por lo tanto, vamos a trabajar. Y ya le digo, además, que en relación con el plan, no solamente vamos a exigir, y estamos en ello, y el Ministerio es receptivo en su ejecución, sino que queremos revisar algunos extremos. Por ejemplo, el número de máquinas solicitadas. Creemos, lo digo abiertamente, que es insuficiente. Que es insuficiente, dada la vejez del parque que tenemos. Por ejemplo, es un aspecto que estamos revisando ya con el Ministerio. Y luego hay que trabajar en el corto plazo, en el cortísimo, dije antes. Y ahí hay que trabajar prácticamente en todo, en todos aquellos aspectos que inciden en la calidad del servicio. Hay que intentar mejorar el parque de maquinaria, ver si podemos hacer adquisiciones de urgencia, aunque sean en formatos de alquileres o en otras modalidades, las que sean. Tenemos que mejorar los talleres y el personal en los talleres, porque es fundamental para que el parque de maquinaria, que es antiguo, esté en disposición de prestar el servicio continuamente. Es verdad que hay poco personal en talleres y hay que, tanto en el Berrón como en Lugoyanera, que son los dos centros, hay que insuflar ahí más medios, más recursos humanos. Hay que trabajar en la discusión de la malla horaria, ver cómo podemos optimizar los servicios. Tenemos que trabajar también en la mecanización de lo… Hay algo que no es muy intensivo en recursos, pero que es muy necesario, son los sistemas de comunicación. Es decir, no puede ocurrir, y es verdad que ante las restricciones o ante las suspensiones el usuario no tenga información, con suficiente relación. En fin, hay que trabajar en casi todos los ingredientes que permiten prestar un servicio en condiciones. Y ese va a ser el objetivo del plan de choque. El plan de choque requiere un impulso político, que lo estamos dando, que se visibilice y que sea un reconocimiento, además, del estado de situación, y tiene que tener un ingrediente técnico, tecnológico importante. A esa comisión se sumarán los técnicos del Principado y los técnicos de Adif y de Renfe, para que de verdad trabajemos, de verdad, para mejorar el servicio. Este es el plan, a corto y a largo. Yo he dicho siempre que las cercanías, que en Asturias es la suma de Renfe y de FEBE, los dos operadores. Renfe, yo entiendo y lo he analizado como que presta un servicio mejorable, pero bastante razonable en términos de calidad, pero las cercanías en Asturias que tienen que ocupar un papel central en la movilidad depende mucho de que FEBE, el otro operador, preste un servicio adecuado y en condiciones. Y tenemos que incidir mucho en ello. Estamos incidiendo en el corto plazo, en este formato, y en el largo plazo exigiendo el cumplimiento del plan que está aprobado e incluso modificando algunos de sus aspectos a mayores. ¿Su Gobierno se plantearía al estudiar la asunción de las competencias en materia ferroviaria, como otras comunidades autónomas? Entiendo que después de la reacción de la inversión, no como forma de no hacer la inversión, ¿es una cosa que podría llegar al Gobierno a estudiar? ¿O es una decisión que irrevocablemente tienen tomada? El mantener la gestión tal cual está. Parece que hay cierto problema no solo de los recursos, sino que la gestión, al menos a primera vista, no parece mejorable. Probablemente tenga usted razón en el sentido de que yo tengo una percepción parecida y creo entender las causas. Yo creo que la absorción de FEBE por Renfe, que tiene toda la lógica económica o toda la lógica de gestión desde el punto de vista general o central, no le ha venido bien a FEBE, por decirlo así. Yo creo que, vamos, es más, esa integración no se ha completado siquiera y hay disfunciones en esa integración que explican parte de los aspectos de gestión. Yo no soy ningún maximalista, ni ningún, en fin, en materia de... El tema competencial en esta materia a mí me parece irrelevante, y lo digo así. Ni estamos abiertos ni cerrados. Es una cuestión, en todo caso, a discutir en el futuro. Usted sabe que FEBE se ha desmembrado durante los últimos 20 años y que muchas comunidades han asumido competencias, otras no. La cuestión, yo creo, y siempre lo he dicho y lo reitero, al usuario de FEBE no es de quién es la propiedad de la empresa, de quién es la titularidad. Yo creo que es absolutamente irrelevante a efectos del usuario. Lo que el usuario quiere es que funcione. Si la solución de futuro, vamos a trabajar en esto, si la solución de futuro pasa por una supuesta asunción de competencias, yo no soy ningún dogmático. Ahora bien, una hipotética asunción de competencias de FEBE tiene que ir acompañado de un plan de inversiones que nos permita que no tengamos de por vida esa mochila, en términos negativos, a cuenta de la comunidad autónoma. Por lo tanto, maximalismo ninguno. Yo creo que al ciudadano lo que importa es acceder a un servicio de calidad y si en un momento determinado se abre el asunto competencial, pues lo discutiremos, pero en estos términos. De todas formas, ahora, en mi opinión, lo prioritario es hacer que el servicio mejore y que los ciudadanos empiecen a percibir que FEBE merece la pena, porque es de verdad, y comparto con usted, que el daño reputacional es importante y que hay una cierta deserción del usuario por los servicios de FEBE. Eso es innegable. Sobre la variante de pajares, que usted ha asumido un compromiso, esperemos, digamos, casi una década de retraso, con compromisos que poco a poco se iban retrasando, esperemos que este sea el definitivo, lo veremos hasta la legislatura, ¿no? En ese sentido, nosotros volvemos. Una de las cuestiones que hemos planteado sistemáticamente, bueno, pues que hay unos sobrecostes que eran inasumibles, que habría que estudiar y que habría también que auditar de alguna manera o que habría que reparar las zonas afectadas por la construcción de la variante, ¿no? Las zonas de Campo Manes, etcétera, ¿no? Bueno, yo no sé si es una cosa que plantea y también le quería preguntar por eso, ¿no? Por, bueno, por una posición también, tanto de, bueno, qué hacer con esos sobrecostes o esa obra que fue desastrosa, ¿no?, en diferentes motivos y luego, bueno, con la reparación también de las zonas afectadas, ¿no?, que pueda haber. Bueno, los sobrecostes son conocidos. Toda obra pública de esa envergadura sobre el proyecto inicial tiene sobrecostes, inevitablemente. No hay ni una sola, prácticamente, que no tenga sobrecostes. Obras de esta complejidad, digo, ¿eh?, una carreterilla o una obra de otro perfil, pero una obra de esta magnitud, especialmente en túnel y especialmente en la cordillera catálica, cuando abres el melón te encuentras con imprevistos desde el punto de vista del proyecto. La obra se va a cerrar a día de hoy, las expectativas están en torno a 4.000 millones de euros. La mayor inversión de la historia de la obra pública en Asturias, con diferencia, 4.000 millones de euros. Al día de hoy, se están a punto de licitar el último, digamos, la última pequeña, pequeño, el último ingrediente, que son los temas de ventilación, que se harán en los próximos días, y ahí culmina. No es previsible que vaya mucho más allá. Más allá, valga la redundancia, de las labores permanentes de mantenimiento que implicará tener abierto este servicio, que no tiene comparación con ningún otro. La inestabilidad de las laderas, bueno, las características propias de la cordillera catálica hacen que esta infraestructura vaya a tener un coste recurrente de mantenimiento muy elevado. Y entre esos costes, no recurrentes, pero que hay que imputar, y señala eso y lo señala adecuadamente, es la restitución, en definitiva, que toda obra pública de esta envergadura genera en el medio ambiente. genera en el entorno. El compromiso de ADIF es que, efectivamente, yo creo que ADIF es, en mi opinión, la obra pública en España desde el punto de vista medioambiental, en los últimos años, se culmina satisfactoriamente. Yo he tenido ocasión de hablar desde extremo con la presidenta de ADIF, y yo creo que hay una sensibilidad grande para que la reparación medioambiental sea la adecuada. Un poco por terminar, con el aspecto de los trenes, sí que le quería, bueno, dos cosas, en la movilidad, y que implica también, bueno, tanto transporte por autobús, como por carretera, como por ferroviario, le quería preguntar sobre el atardamiento de las tarifas de viaje en la zona de Asturias, ¿no?, qué posibilidad hay de tender hacia un abaratamiento. Nosotros hemos planteado, lo conoce, tender hacia la gratuidad o la semi-gratuidad, con billetes muy baratos también, como forma de fomentar esa movilidad y de reducir la contaminación. Y luego otra cosa que viene aparejada que es si el consorcio de transporte de Asturias podría recibir los fondos que reciben ya, pues Canarias, recibe Madrid, recibe Barcelona, recibe Valencia, del Estado, que apoya los consorcios de transporte. Eso lo han discutido con el ministerio, hay compromisos o posibilidades de avance en eso, no estaríamos hablando de 17 millones de euros que no entendemos por qué otras comunidades autónomas están recibiendo y no en Asturias. Sobre este último extremo, en relación con el consorcio de transportes hay un compromiso serio, bueno, había un compromiso con expresión presupuestaria ya de cuatro millones de euros, compromiso que no ha podido consolidarse por la situación que todos conocemos de internidad del Gobierno, internidad que esperemos que se despeje en las próximas semanas, en los próximos meses. Vital, vital que haya un Gobierno en Madrid para que todo esto que yo he expuesto en la intervención previa se consolide, en definitiva. Hay un compromiso expreso del actual ministro con este Gobierno y conmigo en concreto de que se reponga esa cantidad de dinero, vamos a negociar en un abanico, pero esa cantidad de dinero, un dinero importante al servicio a disposición del Consorcio de Transportes de Asturias porque tiene usted razón que algunos consorcios en el pasado han recibido inyecciones económicas de Estado, otros no, pero hay un compromiso serio establecido para que sea atendido el Consorcio de Transportes de Asturias en esta materia a la luz además de los nuevos proyectos en los que el consorcio está implicado. Me preguntaba además, perdón, por el abatamiento de las tarifas de transporte, un clásico, un clásico. Hemos hablado mucho de ello siempre, es decir, hay que dejar clara de una vez por todas y nosotros estamos en ese empeño que la autopista del Buena tiene una concesión a largo plazo, al año 50. No voy a entrar ya en los porqués, está subiendo el debatido, las responsabilidades, lo que sea, pero este es el hecho real. El rescate de una concesión de esta magnitud es inabordable, inabordable. Hay que decirlo claro para que nadie se engañe, es inabordable, no lo va a abordar nadie, nunca. Por lo tanto, el trabajo que tenemos que desarrollar no va por ahí, tiene que ir por el abaratamiento en los términos en los que sea posible. Yo tengo el compromiso en la reunión a la que hemos aludido hace reiteradamente en esta sesión con el secretario de Estado y con el propio ministro de que vamos a sentarnos en los próximos meses con la concesionaria y el propio ministerio para intentar abordar este abaratamiento, que no sea sencillo. Yo priorizo, priorizo el abaratamiento para el sector profesional. ¿Por qué? Y lo explico. La entrada en vigor de la variante es probable, es probable, no es seguro. Hay estudios, tenemos estudios del nivel de tráfico que va a captar y va a captar un nivel de tráfico importante. pero no va a captar en la misma proporción definitiva los tráficos pesados, los tráficos de camiones, que ahora mismo en buena medida discurren por el puerto. Y convengo con usted con un plus de contaminación y de afectación al medio ambiente importante. Por lo tanto, es interés de este Gobierno y yo creo que de todos que ese tráfico se redirija en la medida de lo posible a la concesionaria, a la autopista. Y vamos a trabajar codo a codo con el Gobierno y con la concesionaria en ver las posibilidades de abaratar al menos, al menos para el sector profesional el coste del peaje. Ese es el trabajo en el que estamos comprometidos. Sí, le preguntaba sobre el transporte interurbano en Asturias, no sobre el peaje al Werner, pero da igual, pero sobre el peaje al Werner, ya que lo plantea y le iba a preguntar también después, bueno, desde el punto de vista nos parece inaceptable que el Gobierno asturiano, bueno, el gobierno asturiano que por cierto hace solamente dos años defendía la supresión del peaje al Werner, o sea, quiero decir, no es una cosa extraña, llega a que la única solución es esperar hasta 2050 de bonificar lo que sea, céntimos, euros, lo que sea, cuando nos parece inaceptable, nos parece que es una discriminación y lo que hemos conocido en los últimos meses y años ha sido, en primer lugar, que la ampliación de la prórroga no tenía una justificación del interés general y es más, que sirvió para liberar tramos de autopista en Galicia. Para eso sirvió la ampliación de 2050 entre las contrapartidas que se negociaron, ¿no? Con lo cual, yo lo primero que le pediría, teniendo en el árbitro sus competencias, es que cumpla la moción que aprobó esta Junta General con los votos de su partido también, no nada arriesgado en ese sentido, que decía que en el plazo de 30 días se elaborase un informe por los servicios jurídicos del Principado para explorar las potenciales vías de impugnación de la ampliación de la prórroga, ¿no? Decíamos, estudiamos jurídicamente, demos la batalla jurídica, vamos a ver si es posible, vamos a ver si se ha incumplido de alguna manera pues el contrato, si la ampliación fue correcta o no, qué vías legales hay por allí y a partir de allí, pues bueno, pues exploremos lo siguiente, ¿no? Exploremos costes reales de lo que tendría la supresión, qué indemnización, qué vías, pero no descartarlo a priori, o sea, yo se lo digo porque lo creo, creo que que la misión de su gobierno de aquí a 2021 sería explorar todas las vías posibles para suprimir el peaje del Huerna y poner encima de la mesa las alternativas de lo que en último término se podría hacer, ¿no? Creo que el dejar decir bueno, hasta 2050 no se puede hacer nada me parece que no es de recibo y que hay vías potenciales para explorarlo, ¿no? Las vías, hay una hoja de ruta que marca esta Junta General y que el gobierno anterior, de su propio partido, después de aprobarse la Junta, pues entiendo que no la llevó a cabo con medidas que se le exigían a los servicios públicos del municipado, con medidas que se le exigían al gobierno central, había unas cuestiones que eran competencias al gobierno central y que se le exigía llevar a cabo, Y que en último término estaba en poner, digamos, todas las vías posibles, todo el aparato de la administración, todo el aparato jurídico para intentar que algo no continuase, que independientemente de cómo se generó es una discriminación a día de hoy frente a otras comunidades autónomas, ¿no? Eso es evidente. Y afecta a las capacidades de desarrollo económico de Asturias, ¿no? Con lo cual, pues eso es lo que le pediría. Lo que le pediría es que exploremos las vías, busquemos las fórmulas y a partir de ahí veremos qué se puede hacer o no, ¿no? 4.000 millones de euros ha costado, lo decía antes, la variante de Pajares. Ese es el coste de la conexión por tren con la meseta, ¿no? Bueno, vamos a ver en qué consistiría la recuperación, Cuánto se ha amortizado de la construcción de la autopista, que eran 600 millones de euros en la construcción, ¿no? Eso fue lo que costó la construcción. Costó 600 y ahora igual nos quieren hacer pagar 8.000. Bueno, yo creo que hay cosas que que de verdad no se tiene que desistir antes de tiempo. Vamos a ver, yo voy a ser, lo he sido siempre en este asunto, todo lo cunduente que puedo ser. Yo no he dicho que no se puede hacer nada si ese acerto se interpreta en términos absolutos. No se puede hacer nada con respecto al rescate de la concesión. Insisto, infravalora usted a los servicios del Principado y al Gobierno, por supuesto, pero a los servicios profesionales. Es claro que está evaluado. ¿Cómo no va a estar evaluado? Por supuesto que está evaluado. No hablamos a humo de paja. El rescate es imposible. ¿Hay algún informe que se pueda solicitar o que lo podamos solicitar a nuestro grupo? De un desembolso económico que es inasumible. Inasumible. ¿En cuánto cifra los servicios jurídicos del Principado el desembolso económico? El desembolso económico, señor Ripa, es una cuestión que tiene que ver con el lucro cesante, que tiene que ver con un ejercicio profesional que no está sustanciado en estos momentos. Hay una aproximación al tema. Pero comprenderá usted que con los datos que tenemos de tránsito, con los datos económicos de la concesión y con el periodo de tiempo por el cual se ha ampliado, es inasumible. Tentativamente he dado unas cifras absolutamente inasumibles. Insisto, yo voy a optimizar mi tiempo y el de este Gobierno. Con todo respeto a la Junta General, que lo asumiremos, pero voy a optimizar el trabajo y en este tiempo y en este asunto perderemos lo justo, lo justo. Y lo justo es trabajar por rebajar el peaje, por rebajar el coste del peaje, que es el ámbito en el que razonablemente podemos incidir. Lo demás es una ilusión. Usted pretende vivir de ilusiones y lanzar mensajes ilusorios. Yo no entro en eso, es su posición política. Este Gobierno es trabajar por mejorar realmente las cosas y el ámbito de trabajo para mejorar realmente los servicios y el coste es el que le estoy indicando. Y no hay otro camino. El Gobierno tiene que seguir el suyo. Yo, con todo el respeto, ilusión la que presidentes de su partido, la que consejeros de su partido han dicho. Es que su partido reiteradamente ha prometido la eliminación del peaje del Huerna. Hombre, por favor, que es que lo dijo Zapatero lo prometió el consejero de infraestructuras, lo prometieron en campaña varias veces, ¿no? Entonces, si ahora dicen no, yo no voy a perder tiempo, me parece que quien ha hecho ilusiones y quien se ha reído de la gente en todo caso será quien prometió cosas que no tenía ninguna intención de intentar cumplir, ni de explorar cumplir. Si hay un informe jurídico de su Gobierno que usted se está remitiendo, diciendo que hay un informe jurídico que lo dice, tráigalo a la Junta General o díganos donde está y los solicitamos. Y si no, no venga con cuentos. De verdad, porque usted puede decir bueno, yo no voy a perder el tiempo, bueno, es que la gente no pierde el tiempo, pierde el dinero cada vez que cruza, ¿no? Con una cosa que fue una ampliación que es discriminatoria, que es discriminatoria y que aprobaron los partidos que la aprobaron y que tendrán que rendir cuentas por aprobarlo y por mantenerlo y por prometer cosas que luego no tenían intención de cumplir. Yo le pido ese respeto. Si hay un informe, díganos cuál es el informe, mañana los solicitamos, los estudiamos, le decimos, oye, pues mira, tiene razón, nos ha convencido. Pero lo otro parecería como que es conveniente no hacer ciertas cosas porque no sea que vayamos a molestar a alguien. Esa sería la impresión, ¿no? Hablando de cosas que nos gustaría saber si hay algún cambio también de actitud, ¿no? Nos gustaría en relación también a la política portuaria. La semana que viene tenemos el juicio del Tribunal de Cuentas por el puerto del Musel, 135 millones que se piden a los gestores que nombró el Partido Socialista para dirigir el puerto, el presidente y el director, ¿no? 135 millones por elevar los precios de la obra pública en conivencia con varias empresas, eso es lo que se está juzgando. El anterior Gobierno dijo textualmente en la Junta que estaba a sangre y fuego con los imputados por corrupción. Yo lo que le quiero preguntar es si usted, este Gobierno, mantiene la postura de que está a sangre y fuego con los imputados por corrupción o cree que, bueno, como mínimo, que va a intentar recuperar el dinero que parece ser, según dice el Tribunal de Cuentas, según están diciendo el caso en la Audiencia Nacional, pudo haber un incremento que defraudó dinero a las arcas públicas y que tuvo afectación en una obra que la reintervención general del Estado, si lee los informes, lo que dice es que la obra era innecesaria, no se ajustaría con los tráficos y que el interés era más el de las constructoras que el del interés general, ¿no? Con lo cual, esa es la situación, eso afecta a la viabilidad del puerto del Museo, afecta a la viabilidad de la gente que depende de eso, a los transportistas, etcétera, y yo le quería preguntar, bueno, pues cuál es la posición oficial, digamos, del gobierno de esta legislatura sobre ese tema. Mire, voy a decírselo con todo el respeto posible. Le ruego que no me acuse a mí, aquí, a venir de contar cuentos. Yo no he contado cuentos nunca. No se llene la boca con respeto y respeto y luego se contradiga al día siguiente, al momento siguiente o al instante siguiente. Yo no vengo a contar cuentos, nunca en mi vida he contado cuentos. Seguramente de cuentos usted sabe más que. Por favor, un respeto. No sé lo que ha dicho, ha dejado de decir... Usted va a ir, me ha dicho el informe, perdón, pero luego no dice cuál es. Estoy en el uso de la palabra, yo no le he interrumpido a usted. Un momento, por favor. Quiero recordar que la dinámica del debate son preguntas y respuestas. No llevo el control de tiempos, pero tengo la sensación de que el desarrollo de las preguntas es superior al desarrollo de las respuestas. Quiero que sigamos con el talante que ha habido hasta ahora en el debate y que se tenga respeto al compareciente, también a quien pregunta, lógicamente, pero vamos a recuperar la dinámica de respuestas y de preguntas, por favor. Pues muchas gracias, señor presidente. Ese es mi propósito y ese es el tono que he intentado introducir en esta comparecencia, tono que alguien parece, no respeta o no pretende que sea el adecuado o quiere sacar ahora mismo del contexto. En fin, señor Ripa, con respecto a la discriminación, con respecto a lo que han dicho, han dejado de decir, tengo memoria y yo creo que el Partido Socialista y los gobiernos socialistas siempre han trabajado en el ámbito en el que yo me he expresado en estos momentos en relación con el peaje. Llama la atención, por cierto, que usted esté en un tema circular en torno a informes jurídicos, responsabilidad, etcétera, y no vaya al origen, y no vaya al origen del problema, porque tiene un origen y tiene un autor o unos autores. Sospechosamente usted, o extrañamente usted, los soslaya o pasa de puntillas sobre ellos. En fin, con respecto a la posición del Gobierno, que es lo que usted nos pide sobre el proceso contencioso que está en la naturaleza penal, que está en estos momentos en sede judicial en Madrid en relación con el Museo, la posición del Gobierno, de este Gobierno, no puede ser otra que esperar que los tribunales decidan y diriman responsabilidades. Esa ha sido la posición de este Gobierno y debe ser, en mi opinión, la posición de cualquier Gobierno democrático que se precie. Sobre no entendí muy... Bueno, me entendí que auguraba... Me pasaba cuando escuchaba, repito, con el mismo respeto y la formulación y al presidente de la comisión, bueno, es potestad que quien pregunta el formular las preguntas en la manera que considero oportuna. Cuando hablaba de los planes de Sogepsa y La Zalia, bueno, hablaba como de un proceso planificado de puesta en marcha, o sea, bueno, las situaciones como entidades con una altísima deuda que lleva una década paralizada con dudas, bueno, yo creo que sostenibles sobre su viabilidad. Entonces, no tengo claro cuáles son la hoja de ruta que defiendo, por ejemplo, en este caso para Sogepsa que, bueno, que cree que hay que cambiar o que cuál es la hoja de ruta sobre las propias infraestructuras que posee. Y lo mismo con La Zalia, una entidad que una cuestión de que lo tremendo es que diez años después de que se construyese sin ninguna planificación, dejándolo a medio hacer con gente que había comprado incluso parcelas, pues nos encontremos con que ahora hay que intentar terminar esa obra que quedó a mitad. Con lo cual, una mala planificación que no vino de la nada, vino de quien gobernó y hizo esa planificación y esas obras y esa gestión de esas entidades y cuál es la hoja de ruta a partir de ahora. No entendí muy bien esa mezcla zalia-sogepsa, pero bueno, por respecto a la zalia, que parece que es con lo que ha concluido finalmente la intervención, yo creo que ya me he extendido sobre ella suficientemente, pero voy a repetir algunas de las cuestiones que tienen que ver con la planificación de la obra. Ya he hablado reiteradamente de la importancia de la misma, del eje, ese eje vertebrador que amplía el horizonte geográfico y temporal del puerto. Es una inversión complementaria de la gran obra que se ha hecho en el puerto de Gijón y tiene, claro que tiene una planificación, claro que tiene una planificación hasta donde se puede planificar un proyecto de esta entidad que tiene componentes muy diversos, muy diversos entre sí, muy heterogéneos, elementos urbanísticos, elementos de conexión de carreteras, elementos ferroviarios, estaciones intermodales, en fin, muchos ingredientes, pero claro que existe una planificación. Yo no le niego, no lo puedo negar, que ha sufrido y ha experimentado en los últimos años un cierto parón, no parón, porque no ha parado, aunque no sean visibles algunas de las cosas, pero hay aspectos de gestión de esta gran infraestructura que no son visibles, que son meramente administrativos o de reacción de proyectos, pero sí ha habido una cierta realización que estamos en situación, estamos trabajando ya para, en fin, en volver a poner en marcha todos y cada uno de los proyectos que la integran o volver a impulsarlos con una nueva voluntad política. En definitiva, he contado y vuelvo a subrayar que sobre los enlaces se está trabajando, cualquiera puede ir allí y ver la obra que se está ejecutando a cargo de esta consejería en relación con la conexión con el tramo de la Y de Gijón, a la altura, repito, ya lo dije varias veces, de la Peñona, que tenemos redactado, parte no visible, pero que requiere tiempo y recursos, el proyecto de enlace con el tramo de Avilés, a la altura del Montico, y que están ejecutándose obras en la Tierra de los Tacones de conexión con el Museo. Es verdad que falta la conexión principal con el Museo, que ha sido objeto de análisis con el ministro durante los últimos días y sobre cuya evolución de futuro hemos tomado decisiones de impulsar a nivel de redacción de proyecto en estos momentos. He dicho que otro componente fundamental lo constituye la subestación eléctrica y he adquirido un compromiso, además, de priorizar este asunto con carácter inmediato. El otro componente básico y fundamental de esta brazalia es la estación intermodal y en las próximas semanas el presidente Renfe y la presidenta de Adid compartirán conmigo y con el Gobierno los planes al respecto. Esta es la planificación. ¿Tiene endeudamiento? Bueno, claro, es una mercantil y como tal puede hablarse de endeudamiento en términos formales, pero no lo homologuemos al endeudamiento mercantil, privado, ordinario. Tiene el endeudamiento derivado de obras públicas que se han ejecutado, de expropiaciones, que parece que es que tiene un endeudamiento y eso tiene una connotación negativa. Es que no podría ser de otra manera. Tiene el endeudamiento asociado a las inversiones que se han realizado, ni más. Ni menos. Sí, claro, el problema es que las inversiones estén cuidando y criando el plumero de la pampa. Ese es el problema de las inversiones de la Zalei, bueno, y de Sogesa o Boves, que hablaremos largo y tendrán ante toda la legislatura. usted ha planteado un compromiso firme con la Ronda Norte. Yo no sé si en el Ministerio están explorando otras alternativas de descongestión del tráfico en Oviedo que tengan menos afección o puedan tener menos afección ambiental que la que tiene la Ronda Norte, lo han denunciado colectivos vecinales y ecologistas y que consideraban que había que buscar otras vías que no implicasen un potencial daño y un potencial de afección sobre el Naranco. ¿Esas vías las han estudiado o, bueno, al final hay una apuesta decidida sobre la Ronda Norte? Vamos a ver. Hay un... Entiendo que hay un consenso muy generalizado en Oviedo acerca de la necesidad de la Ronda Norte. Muy generalizado. Yo respeto todas las posiciones, en todo caso, muy minoritarias. La Ronda Norte es una infraestructura vital para Oviedo y para el Principado de Asturias. Yo estoy con el alcalde de Oviedo que lo ha dicho de forma muy plástica, como él dice las cosas. Estoy en esos términos. Esto es porque se construye la Ronda Norte y se han dado ya los pasos administrativos necesarios y obligatorios para empezar el proyecto que empieza, vuelvo a insistir, por el sometimiento a información pública de los proyectos de trazado que son tres. Y sobre esos hay que elegir, hay que posicionarse en un proceso abierto, en un proceso participativo que para eso se establecen los plazos de los plazos públicos de alegaciones. Está en ese trámite. Alegarán las administraciones públicas, alegará, y ya se le ha pasado de más al Ministerio de Transición Ecológica, alegarán las autoridades del medio ambiente, empezando por la propia consejería, y alegarán los ciudadanos. Se hará con el máximo cuidado y respetando esas alegaciones se elegirá el trazado menos impactante desde todos los puntos de vista de los monumentos perrománicos, del medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero hay un consenso amplísimo, y cuando digo amplísimo no estoy exagerando, en Oviedo, empezando por las propias instituciones, acerca de la urgencia o la conveniencia indiscutible de esa infraestructura. Le quería hacer una pregunta sobre la oficina del reto demográfico, que, bueno, básicamente lo que nos decía el señor Izquierdo era que, bueno, y es comprensible, llevaba 12 días, estaba, digamos, definiendo la línea de trabajo. Yo le quería preguntar sobre, bueno, dos cuestiones que están relacionadas. Uno, ¿qué nivel de equipo de presupuesto se va a componer esa oficina? Es decir, ¿qué medios va a contar para desarrollar la labor tan profunda que se requiere? ¿O va a ser simplemente una labor de asesoría del presidente? Eso nos gustaría conocer más en detalle. Y luego, ¿qué lectura hacen del plan demográfico que estuvo discutiendo en la Junta General y que se aprobó esta pasada legislatura este mismo año? ¿Y qué medidas de ahí, digamos, van a hacer bandera? Bueno, hubo algunos reproches en los propios expertos acerca de las soluciones que se planteaban, incluso algunos que planteaban, bueno, que para ellos la primera medida que llevarían a cabo sería la universalidad del 0 a 3, otros que había que ahondar más en detalle y en la territorialización de las medidas. Bueno, básicamente que lo cogen como punto de partida del plan demográfico, qué van a hacer con ello y luego qué equipo va a contar para llevar a cabo esas funciones. Hacer uso la palabra de Eugenio Izquierdo, señor presidente. Gracias, señor vicepresidente. Señor Ripa, estamos en una situación de inicio y de momento el único miembro del comisionado soy yo, es decir, que es un órgano unipersonal, lo cual no quiero decir nada con respecto a lo que vayamos a hacer en el futuro, porque lo realmente importante de la posición o del movimiento de estructura de gobierno es que este comisionado está al lado de un presidente y tiene una función casi de asesor, ¿no?, el comisionado, pero la posición es una posición estratégica muy interesante desde el punto de vista de la concertación. Cuando intentamos, no me voy a extender mucho más, pero yo creo que esta primera idea es fundamental, porque cuando intentamos políticas transversales desde posiciones sectoriales de gobierno casi nunca influyes, no tienes capacidad de influencia, pasó con la ley de desarrollo sostenible en el medio rural donde me impliqué mucho, pues porque no tienes capacidad para llegar a otros departamentos que tendrían que trabajar en la ley. Pero esa posición ahora de proximidad al presidente lleva a que la activación de los actores que tienen que intervenir en el planteamiento estratégico de la ley sea más directa. Por tanto, la oficina no va a tener tanto gente, sino cierta capacidad de análisis para que el presidente tome las decisiones de forma concertada, pero de forma concertada casi exactamente igual como la que tendría que tomar un director de orquesta. Cuando uno habla de concierto, generalmente, no lo equipara a la metáfora del concierto. Cuando hay un concierto que suena bien es porque hay un director que va diciéndole a los distintos instrumentos cuándo tienen que intervenir en el concierto. Por tanto, mi tarea y lo explicaba el otro día en la prensa de forma metafórica para empezar a explicar que es un comisionado es por una parte explorar y por otra parte tratar de construir una buena partitura como si fuera un compositor musical para que el director que es un presidente de gobierno interprete con todos los miembros. Por tanto, se van a implicar en el proceso todo el gobierno regional y espero que toda la sociedad regional. Ah, perdón, había una segunda, sí, que estaba pensando. La valoración del plan estratégico presentado por el gobierno. Es un documento técnico desde el punto de vista analítico extraordinariamente bueno del cual deberíamos sentirnos orgullosos los asturianos porque a nivel nacional no se ha conseguido tener una visión analítica tan importante, ¿no? Y nosotros la tenemos. Apuntan medidas y propone, hace propuestas y ahí es donde efectivamente empieza la cuestión más delicada, ¿no? Sobre si un tratamiento va a ser mejor, si va a ser otro. Vamos a tener que hacer primero ese trabajo de concertación para ver por dónde empezamos. Se pueden empezar simultáneamente muchas medidas y sobre todo vamos a tener que evaluar el resultado de las medidas y explorar algunas otras que no están dentro del documento que forman parte más bien de lo que, casi de lo que estaba contestando antes en la intervención del portavoz de la Izquierda Unida que era la capacidad de explorar cambios de paradigma porque probablemente ahí en esa exploración de cambios de paradigma encontremos soluciones que ahora mismo no somos capaces de alcanzar ni en un documento estratégico ni de tratamiento. que va a ser y la capacidad